La marca es de Rojas, se echa trato con Paravillar, muy bien Matías, muy bien Matías viejo, sacó Matías, Matías y Vena, Junior y el primero, Junior y el primero, Junior y el primero, Junior, ah, Junior, gol, 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 sí, del romántico viajero, en 29 minutos del primer tiempo, parecía que la habían atrapado, parecía que habían obturado, guapo, peló Junior, la pelota y con toque sutil la metió abajo para el delirio total en Santa Laura, y la tarde se vuelve profundamente azul, Junior, Fernández y el 1-0 para la U, gol de ADN Radio Chile, 91.7, Se veía venir la anotación de Universidad de Chile, se veía venir la anotación de Junior Fernández, ya había estrellado la pelota en el horizontal, en la segunda jugada, un pelotazo de Eugenio Mena para la aparición del moreno atacante del elenco universitario, se saca con un enganche al seguero central, enfrenta al arquero que lo traba, pero empujando con ganas, enfrenta definitivamente la portería, y con un derechazo abre la cuenta en el estadio Santa Laura, Universidad de Chile, lo gana 1-0 a Godoy Cruz. como para madurar el jugador completo. Va Castro desde la derecha a su garret, otra vez Castro, acá está Pancho, acá está Tubi, entramos en recta final del primer tiempo, salta Cebedo, se muestra Matías en el punto penal, vuelve todo el equipo mendocino, el centro que viene, cabezazo de Lorenzetti, gol, gol, De Universidad de Chile 34 minutos del primer tiempo Parecía una pelota intrascendente Me da la impresión que Osvaldo González pivotea La pelota quedó picando Y junto al palo de la mano derecha El Rosarino Lorenzetti Pone la alegría total 2 a 0, ganó la U Anotó Gustavo para el equipo de San Paoli Gol de ADN Radio Chile 91.7 Y aquí funcionó el laboratorio Que trabaja en el centro deportivo azul de la cisterna Tiro de esquina de Francisco Castro Entre Osvaldo González y Junior Fernández Cabecean esa pelota Que le llega a Chanchita Gustavo Lorenzetti Que con borde interno de pie El 2 a 0 en el Santa Laura En el centro, salida del capitán Olmedo A ver si es el complemento de Villar No, primero llega Osvaldo Llega Osvaldo González Tocó la pelota para el Quiero Mena Se nos va el primer tiempo Tenemos tiempo cumplido Acá está Lorenzetti Pelota para Junior Golazo 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 Sí de Junior Sí de Junior Que echaban de menos Gustavo Que echaban de menos el juego aéreo Levantaron la pelota Triunfó en las alturas en el delantero de Cobrano y Magallanes Y metió un furioso cabezazo haciendo estéril la volada de Torrico 3 a 0 La fiesta es total 2 de Junior Anotó Fernández para el equipo laico Gol de ADN Radio Chile 91.7 Yo también puedo cabecear dice Junior Fernández Y qué lindo gesto técnico para meter el frentazo definitivamente Dejar sin opción al defensa y también al portero Torrico Para 2 a 0 en el remozado estadio nacional ADN Radio Chile Claudio Palma Viene Villar Vete el taco Sapo Pazo Cabezazo Y gol 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 De Godoy Cruz Un cabezazo que estremeció el travesaño Y Leo Sigal y pone el descuento Ahora 3 a 1 ganan a U Se durmieron en el fondo del equipo de San Paolo Gol de ADN Radio Chile 91.7 Qué destapado apareció Rubén Ramírez por el costado izquierdo El remate potentísimo Que se estrella en el horizontal La pelota queda picando Y es Leonardo Sigal el que aprovecha para meter la cabeza Cuidado Viene Castro Que cuida el planeta Si vas a pedir pilas pide Energizer Este es Díaz Díaz Herangui Y se recoge Gustavo Lorenzetti Verota para Castro Verota para Junior 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 Gol 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 De Universidad de Chile Otra vez Junior 28 minutos del segundo tiempo del partido Para poner la lápida y sepultar las aspiraciones Mendoza Fernández Y el 4 a 1 para la U Gol De ADN Radio Chile 91.7 Había que abrocharlo Ahí responde una vez más Junior Fernández Dos Hoy que entraron como arbolitos de Navidad Con todas las luces prendidas Primero Gustavo Lorenzetti Pase preciso y precioso Deja mano a mano Solo en el área A Junior Fernández Que ve que le sale Torrico Remate rasante Nada que hacer Para el portero argentino Pate de derecha Para Junior Fernández Y es el 4 a 1 para la U Lo liquida No más el equipo de San Paoli Pura pasión ADN Radio Chile 91.7 No todos los días Sí, es verdad Bueno Para Ángelo A este famoso Ángelo A este famoso Ángelo Está en el área Ángelo Le va a pegar Repegó Golazo 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 Gol 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 Ángelo Ángelo Tienes que hacer Tienes que hacer Para Torrico La clava arriba El ángulo Y es el sello De la goleada Sí, señor Celebrelo 5-1 La U Primer triunfo En esta copa Libertadores Para el equipo De Juan Paoli Quedamos pelota ADN Radio Chile 91.7 Últimos instantes Claudio Palma Así canta Señoras y señores El pueblo azul Partido terminado Disipando muchas dudas Señoras y señores Ganó Gusto Y goleó la U 5-1 Derrotaron Los argentinos De Godoy Cruz Partido terminado En Santa Laura Relató para ADN Radio Chile Claudio Rodrigo Palma